Sintiagueño 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 Mi acuerdo De pago Selecho Hoy V Пр hvis Sintiagueño Nunca la puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabiamos cantar Seguiste de fiesta al pago Cuando suena una guitarra Ay, bonita, qué lindo era Aquella linda fama Yo me voy yendo y de vuelta Cuando la chacarera Me vas con un calabiejo Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Me vas con un calabiejo